Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Ahora mismo estoy trayéndoles una información de último momento literalmente un breaking news Porque James Charles acaba de romper un récord y no necesariamente para bien Ya que se convierte en la persona con la pérdida más estrepitosa de suscriptores En la historia de la plataforma de YouTube Chicos literalmente les estoy informando que es oficial que en estos momentos Ya James Charles lleva 3 millones de suscriptores perdidos en menos de 3 días Y se dice de que va a caer aún más Podemos decir oficialmente de que la carrera de este YouTuber de belleza está terminada Es increíble como Tati Westbrook destapó la caja de Pandoras Y a raíz de su video ha habido pues una connotación tan inmensa detrás de la publicación de este material Resulta de que ahora todo el mundo se está yendo en contra de James Porque esto es lo que sucede En el mundo de la gente de Hollywood o de la gente bien famosa Incluso los YouTubers que es el nuevo estilo de celebridad en el siglo XXI ¿Qué sucede? Las cosas sensibles se mantienen en silencio Son secretos a voces que todos conocen pero que nadie se atreve a tocar Basta con que solo una persona tenga la valentía y salga públicamente Para que luego el mundo también de su punto de vista Sabemos ya por ejemplo que la cantante Sarah Larson aseguró en Twitter De que el novio de ella fue acosado en diversas ocasiones por partes de James Incluso cuando él sabía de que el chico era totalmente heterosexual Se le está llamando hoy por hoy en un nuevo depredador sexual de hombres heterosexuales Es el nombrecillo que le están poniendo en las redes a James mientras derrumban su carrera Hay algunas personas que aseguran que más que nada es un complot que se le está haciendo a James Ya que muchas personas lo envidian ya que por tan joven y tener tanto éxito Hay muchas personas que no lo soportan y que no están para nada alegres con su éxito rotundo Descomunal nunca antes visto y están aprovechando la oportunidad en general para destruirlo Pero tengan razón o no lo cierto es de que el chico no va a terminar para nada bien Luego de esta situación se teme incluso hasta por su propia estabilidad mental Por su propia vida ya que de verdad esto es algo que puede derrumbar a una persona al 100% Otros youtubers famosos como Anthony Amorin también hizo declaraciones super fuertes En los que asegura que hace como dos años atrás cuando conoció a James en una habitación de un hotel No solamente fue un poco rudo sino que también estaba intentando abrazar y amasajear A uno de sus amigos que estaba visiblemente intoxicado de alcohol También se hizo conocida la noticia de que hace algunos años atrás James estaba engañando al equipo de fútbol completo de su high school Pretendiendo ser una chica para que estos le enviaran fotos de sus penes De hecho dicen que Astentinder tiene un perfil donde se hace pasar por mujer Para poder engañar a hombres heterosexuales Ya es público de que muchas personas como Rihanna, Kylie Jenner, Emma Chamberlain, los hermanos Doylan Y muchos más han dejado de seguir oficialmente a James en todas sus redes sociales Lo que más sorprende es que el famoso grupo Sister Squad Conformado por Emma, James y los hermanos Doylan Pues se hayan desintegrado y estos le hayan dado la espalda a su amigo de tanto tiempo Pero lo que más ha impactado a todos es como el gran gurú El rey de YouTube, el rey de la belleza Jeffrey Stars Finalmente también salió en contra de James Él hasta ahora había intentado mantenerse un poco a distancia Solo tirando pequeños chase y pequeñas dosis de veneno En contra de la figura de James Pero no fue hasta el día de hoy cuando oficialmente su cuenta de Twitter Hizo publicaciones bastante agresivas en contra de James El hermano de James Charles, I am, hizo una publicación en la que comentaba De que era increíble ver lo dura que era la internet Y literalmente Jeffrey le respondió diciéndole Entonces por qué defiendes a tu hermano si sabes que es un depredador Por qué te regresaste a la ciudad de Nueva York Porque sabes lo que tu hermano hace Cállate la boca, pero se lo dijo cállate la boca En una palabra que obviamente no puedo utilizar Porque me desmonetizan el video Por otra parte, este tweet fue luego eliminado Ustedes saben que Jeffrey Stars es la reina de postear y de borrar más atrás Pero aún así lo deja el tiempo suficiente Como para que todo el mundo haga fotografías, screenshots Y puedan mantener la información El tweet que aún si no ha borrado Es uno que tiene en el que dice Que la razón por la que Nathan Oigan esto señoras y señores Nada más que Nathan Nathan es la pareja de Jeffrey Y es el chico más sociable, dulce, maniable que existe Yo creo que en todo lo que es la comunidad de belleza En lo que se respecta a parejas de los gurús Así que es increíble como ver a Jeffrey explicando De que Nathan particularmente baneó a James Charles De en ninguna circunstancia regresara jamás a su casa de nuevo Y que la razón por la que ellos no han visto a James Desde el cumpleaños de Tati Westbrook en febrero Es por eso y que él es un peligro para la sociedad Y que todo lo que Tati dijo era 100% real Muchas personas están especulando a que se querrá referir Jeffrey Algunos dicen que a lo mejor lo que pasó fue que James Charles Se sobrepasó con el hermano de Nathan Y otros dicen que puede ser que James Tuvo la osadía de meterse directamente con Nathan Sabiendo que era la pareja de Jeffrey La verdad chicos que se piensa que todavía salgan muchas personas Aún más dando declaraciones muy fuertes Se espera también que en los próximos días Las estadísticas de James Charles sigan cayendo Aún más fuerte Y ya les digo Lamentablemente para bien o para mal Acaban de ahora sí oficialmente Destruirle la carrera a el joven gurú de belleza Espero que les haya servido de ayuda este video Con la actualización sobre todo este tema La verdad que esto era una información que había que compartirla De carácter urgente Es un breaking news Y si te gustó el video Pues déjame saber Comparte y suscríbete si aún no lo has hecho Los mantendré informados Un beso Chao Chao